¿Qué es Coco de Aves surge cuando tenía 14-15 años que quería ser diseñadora de moda? Entonces a raíz de la primera red social que yo me abrí, que fue MySpace, surgió este apodo y me sonó tan bien que me lo quedé para todo. Cuando me dirijo a las redes sociales o estoy con mis amigos, creo que ahí en su mayoría es un porcentaje Valeria Palmeiro. En las redes sociales es un tono más profesional, pero no dejo de ser yo misma. Para mí mi estudio tiene más valor casi que mi propia casa, porque de aquí sale todo, aquí me paso más de 10 horas al día sola, en las cuales no solo se trabaja, o sea, pasan muchas cosas por tu cabeza y surgen muchos proyectos y surgen muchas cosas más allá del trabajo, entonces para mí es como un poco un templo el estudio. Las redes sociales me han dado prácticamente todo, porque gracias a Facebook fue el primer trabajo que yo conseguí, gracias a Instagram se me ha dado muchísima visibilidad. Durante unos meses y no hace mucho tiempo he empezado como a perjudicarme el estrés de las redes sociales. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener cabeza, y aunque esto suena como muy de madre, pero bueno, hay que saber hasta qué punto quieres gastar tu energía en ello y hasta qué punto es importante. Siempre he estado dibujando desde muy pequeña. A los 12 años iba a clases de dibujo, bueno, por un poco conflicto con mis padres dejé de ir, y no retomé la pintura de manera diaria, digamos, hasta los 21. Sí que es cierto que nunca dejé de dibujar radicalmente, siempre tuve claro que no quería ir a la universidad. No encajo muy bien en el tipo de educación, al uso que conocemos, no me motiva. Me parecía mucho más atractivo llevarlo por mi cuenta, formarme de manera autodidacta, porque me daba más cosas. Respecto a recibir apoyo por esta decisión de dedicarme a la pintura, no siempre lo he tenido. Para unos padres, una carrera como la artística, mucha seguridad no da. Sí que quizás me hubiera gustado tener un poco más de confianza. Al final las cosas se dan como se dan, y yo creo que también gracias a esa rebeldía que siempre me ha acompañado, y que cuando te dicen no hagas esto, pues a mí me da como más ganas de hacerlo cuando algo está como prohibido, pues gracias a eso también supongo que he llegado hasta aquí. Sí se puede vivir de la pintura. Gracias a las redes sociales tenemos una herramienta muy potente, que es que te ven a cualquier hora del día, en cualquier lugar del mundo, y eso te abre muchísimas puertas. No sabría decirte una palabra que defina exactamente mi estilo. Hace poco me decían que es un realismo ilustrado, y me pareció muy bonito. Esto ha sido el fruto de muchos años de ir probando todos los estilos, todas las técnicas, y un poco lo que me gustaba en ese momento. En todos estos años de carrera es la primera vez que me siento más cómoda y en coherencia con lo que hago. O sea, ya sea con cara o sin cara, pero siempre he dibujado a personas, porque es lo que más me motiva el transmitir mediante un dibujo un tipo de ser que te dice cosas. Ahora estoy empezando a retomar el pintar para mí, porque llevaba prácticamente dos años, en el que todos los dibujos que salían eran por encargo, o por una campaña, o por algún cliente. Cuando trabajas en algo que te apasiona, tienes que seguir haciendo tus proyectos románticos, y todas esas cosas que no te dan dinero, no te dan de comer, pero que te llenan. El proyecto de mis sueños durante mucho tiempo fue hacer una portada para el New Yorker, y de repente, no sé si empieza a perder como eso intensidad. Si digo que no lo voy a tan lejano, suena un poco pretencioso, pero supongo que cuando empiezas a meterte en esta carrera, muchas cosas con las que soñabas que nunca llegarían, o que serían muy difíciles, y de repente llegas, es bonito, pero que te das cuenta que tampoco es tan importante, y que tampoco nada cambia tanto. El primer trabajo que tuve fue con el periódico El Mundo, entonces digamos que entré como muy de lleno a un escaparate que iba a tener mucha visibilidad. El primer encargo que me hicieron fue para un artículo, y el segundo encargo fue directo a portada, para Metrópolis. Y yo tenía mucho respeto a este medio, porque cada portada era una obra de arte. O sea, eran nervios de no poder dormir, de yo no voy a poder conseguir esto. Todos los personajes de la colección Faceless, al final han sido ídolos, que me han ido acompañando a lo largo de mi vida. Dibujar a personajes conocidos, obviamente te da más visibilidad, porque al final es la cultura popular y esto es arte pop. Lo que sí he tenido siempre claro es que quiero mantener un poco esa fidelidad a los que realmente han sido mis ídolos, y no al personaje del momento. La crisis entró en 2011 muy de lleno en Madrid, y he tenido que parar, y aparte de trabajos de pintura, los cuales no estaba motivada, que he tenido que seguir haciéndolos, he tenido trabajos de todo tipo, que he tenido que continuarlos durante mucho tiempo. Eso al final te curte y también te hace valorar más los trabajos que disfrutas, de verdad. Muchas veces he sentido miedo al aceptar un proyecto y equivocarme, a sentir algo que no va conmigo. O sea, muchas veces he aceptado trabajos con los que no compartía la filosofía, y claro, no siempre se puede decir que no. Ahora sí que intento cumplir muy bien esa regla. Si yo no me siento en coherencia con lo que estoy vendiendo, intento evitarlo. El contacto con las marcas en general es muy bueno, y tengo muy buena experiencia. Como mujer, bueno, pues a veces te ríes porque llegan como detalles de marcas al estudio, que bueno, no dejas de ver cierto machismo en detalles. Yo trabajo mucho con clientes de moda, y de eso al final está muy ligada a la belleza, y es siempre potenciar que la mujer siempre tiene que ser joven, y siempre tiene que estar guapa, y siempre tiene que estar perfecta. Y esto es una cosa que yo he intentado, por ejemplo, cuidar mucho las redes sociales, que todo esté impecable, que todo esté perfecto, y al final esto solo me genera una presión, que dices, esto no es real, porque aquí muchas veces esto es un caos y nada, es un mundo de rosas. Yo ahora estoy empezando a decir que no a algunas colaboraciones en las que se transmite este tipo de persona o de mujer, que yo pues no comparto. Hay gente muy muy joven que de repente pues quizás le gusta ese personaje que quede en las redes sociales, pero más allá de eso, o sea, me encanta tener clientes de 50 para arriba, 60 para arriba, que de pronto quieren vestir su casa con mis cuadros. En general es un público de muchas edades, y esto me encanta. En los últimos años creo que me he vuelto un poco adicta al trabajo, entonces sin darte cuenta sacrificas muchas cosas de tu vida, que no todo es trabajo y no todo es pintar, a pesar de que me gusta mucho, pero yo creo que todo tiene que tener una medida, y no puedes olvidarte lo que realmente importa que es tus amigos, o es tu familia, o es tu pareja. He sentido mucho machismo en el mundo del arte, sobre todo cuando hay un contacto directo, físico, con clientes, o en conferencias, o en eventos. Sí que es cierto que veo mucho más respetados a los hombres, y que el mero hecho de ser mujer, ser joven, y tener como un tipo de imagen, bueno, parece que se valora más esa imagen que tu trabajo. Cuando te hacen entrevistas para medios, muchas veces se habla más de cosas físicas, como te gusta vestir o tal, que de tu trabajo. Últimamente sí que estoy como mucho más avispada, viendo estos detalles, y me enfadan bastante. La gente no sabe realmente lo que es el feminismo, y parece que cuando sacas el tema es como, uh, un tema complicado que se nos viene encima. En algunos ámbitos evita, en otros casos da como pereza, en otros casos se enfada, y yo creo que es porque no hay información. Hace poco estaba en una gala de premios, y el presentador, según empezó la gala, dijo, bueno, chicas, estaréis muy contentas, que hoy hay muchas premiadas, ahora que está tan de moda el feminismo. Digo, este tipo de comentarios me hacen, o sea, me dan la razón de que no se entiende, desde luego, lo que es el feminismo, porque ni es una cosa que está de moda, ni es una cosa como para hacer la gracia. Estamos en el siglo XXI, me parece que sobra todo eso. Si hubiera sido hombre, lo que sí que tengo claro es que quizás me habría ahorrado muchas inseguridades, y desde luego no habría perdido tanto el tiempo. Pero yo recuerdo cuando estaba empezando, se daba el caso de muchas reuniones a las que yo acudía, porque había un supuesto proyecto, y no dejaban de ser comer con un tío que simplemente quería saber un poco más de ti, y no existía tal proyecto, y te ibas a casa diciendo, creo que no me van a llamar para nada, porque no me hablan de nada en concreto. Y esto me ha pasado varias veces, y a día de hoy es como que lo ves más rápido, pero me incomoda mucho estar en este tipo de situaciones, y esto yo creo que a los hombres no les pasa tanto. La necesidad de tener voces potentes femeninas, pues es muy alto, porque creo que cada vez tenemos un hueco más grande, pero no dejamos de estar siempre un poquito por debajo. Me parece que sobre todo en las generaciones jóvenes que esto se siga dando, me parece que es bastante peligroso. O sea, que todo está en la educación, en la cultura, y en un país como en España, que creo que no apuesta ni por una ni por la otra, pues me preocupa un poco.